¡Aleluya! 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 El Señor llega, saliza a su encuentro. Él es el Príncipe de la Paz. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños que sentados en la plaza gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que hemos escuchado, una pequeñísima parábola, una enseñanza de Jesús para entender la psicología del pueblo. Qué franco es Jesús cuando habla también a su pueblo. Jesús tiene muchísimas expresiones de ternura hacia su pueblo. Le llama que es un rebaño. ¿Qué es un rebaño para un pastor? Dice que a cada una de sus ovejas la llama por su nombre. Un pastor quiere a sus ovejas. Y la oveja es sinónimo de fragilidad. ¿Qué puede hacer un rebaño de ovejas ante un solo lobo? Nada. Está indefensa. Eso es una oveja. La indefensión. Lo mismo el pueblo. Ustedes son frágiles, pero enormemente amados por Dios. Dice Jesús en otra parte, heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. Es decir, un rebaño no subsiste si no hay pastor. Igual el pueblo. Si no hay quien le guíe, no puede subsistir. Por eso Jesús pide al pueblo, le dice, pedid al dueño de la miez que envíe operarios para su miez. Para su pueblo, pastores que guíen a su pueblo. Que le guíen según su corazón. Si bien Jesús tiene estas muestras de ternura, no por eso también Jesús advierte de un peligro, queridos hermanos, que tiene el pueblo de Dios. Ustedes. Un peligro que es latente en todas las épocas. Y un peligro del que ustedes hoy también están como al borde. O si no, quizá, Dios no lo permita, hayan caído. ¿Qué es un pueblo? Con unas palabras muy simpáticas Jesús la va a decir. Cuidado. Un pueblo tiende a ser caprichoso. Un pueblo tiende a ser voluble. Un pueblo, a su manera, no escucha la palabra de Dios. ¿Cómo lo dice aquí Jesús? Aquí está. Dice, ¿a quién se parece esta generación? A unos niños que sentados en la plaza. ¿Qué hacen unos niños sentados en una plaza? Juegan. Luego son superficiales. ¿Y qué gritan unos a otros? Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Es decir, los niños aquí se quejan de que no les han hecho caso. Y hay razón. ¿Quién va a hacer caso a unos niños que están jugando? Hoy también los niños juegan a imitar a los adultos. Y aquí también. Los niños jugaban a ser adultos. Y tocaban música alegre para que la gente canta. Pero cantarían tan mal que nadie les hace caso. O tocaban música triste para que lloren. Y la gente no les hacía caso. Es decir, aquí Jesús nos dice que el pueblo quiere vivir en su capricho. Como unos niños. Y eso lo va a aclarar Jesús ahora. Porque vino Juan, que era un hombre austero. Vivía en el desierto. En una cueva, quién sabe. Vestido de piel de camello. Que es áspero, su lana. Apenas este hombre comía. Era sacrificadísimo. Y sus predicaciones eran terribles. Se enfrentaba con todos. Y ante un hombre, un profeta así, tan grande y tan poderoso y tan austero. Pero, ¿qué le decía el pueblo? Le respondía superficialmente. Se burlaba de él. Y le decía, ese hombre está endemoniado. Está loco. ¿Cómo va a vivir en el desierto? ¿Cómo va a vivir tan austero? ¿Cómo va a vivir así sin comer casi? Y gritando a todo el mundo que se convierta, que haga penitencia. Ese está endemoniado. Así respondía el pueblo. Y por otra parte, dice Jesús, yo he venido y soy el polo opuesto en alguna medida de San Juan Bautista. Porque si él ni comía ni bebía casi, yo si como, yo bebo. Incluso voy a, con la gente a su casa a comer. Y no solo eso, voy con los que son rechazados de la sociedad. Con los que son mal vistos. Yo hablo, de alguna manera, algo distinto que San Juan Bautista. Pero hago milagros. Y yo digo que soy el Mesías. Yo vengo en nombre de Dios. Los modos que utilizo son más suaves que Juan el Bautista, aunque el mensaje es el mismo. Y como le respondía el pueblo. Como se burlaba de Jesús. Ahí tenéis un comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores. Es decir, el pueblo. Ni quería escuchar a Juan Bautista, ni quería escuchar a Jesucristo. Quería vivir como un niño. Haciendo lo que le viene en gana, como decimos popularmente. Un gran peligro, queridos hermanos. No oír la voz de Dios. Eso es el gran peligro del pueblo de Dios. Sino oír su propio parecer. Su propio capricho. El pueblo tiende a ser como un niño. Y bien caprichoso. Y Jesús aquí nos dice, cuidado. 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 Ahí se esconde una gran soberbia. Porque si nosotros no queremos escuchar a Dios, dime, ¿cómo se llama eso? Si no queremos oír la voz de Dios. Si no queremos seguir sus pasos. Dios, da miedo, da miedo, da miedo. Tanto el pueblo, queridos hermanos, como los que somos guías, todos tenemos peligros. Todos, todos. Y aquí nos advierte de un peligro que tiene el pueblo, por muy bueno que sea. Por eso el pueblo no es una masa. El pueblo son personas, cada uno de ustedes. Por eso cada uno de ustedes tiene que ser, aquí Jesús nos dice, cuidado, no te dejes llevar por la masa. No te dejes llevar por el que dirán. Sé tú mismo, sé un cristiano tú. Procura ser un cristiano consciente, coherente. Tú, reflexiona. No te dejes llevar por la masa. No, no, no eres un poste, no eres un árbol en medio de un bosque. Eres una persona, un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Por eso el día de hoy también celebramos la fiesta de San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe. El polo opuesto a ese hombre de la masa del pueblo. San Juan Diego no era de la masa. Aunque era del pueblo, pero no era, no se dejaba arrastrar de la masa. Era un hombre creyente. Y lo grande de él, precisamente, es que Dios por eso se fija en él. ¿Qué es lo grande de él? Era humilde. Dios le concedió esa gracia. Y a todos los mensajes de la Virgen, ahí está, lean su historia. Este hombre recibe los mensajes de Dios con total docilidad. En la Biblia está, queridos hermanos, Dios ama al humilde. Dios se comunica por el humilde. Tanto el que es pastor, el que es autoridad, como es del pueblo, todos corremos, queridos hermanos, el riesgo de ser soberbios. Y hoy en esta fiesta de San Juan Diego, pidámosle a este santo y a nuestra madre, la Virgen también, que nos conceda un corazón humilde. Dios eligió, está en la Biblia, a los humildes, a los que son dóciles. No a la gente superficial, no, no, sino a la gente que oye a Dios y se deja guiar. Tienes a disposición. Pidamos a nuestra madre, madre, ayúdanos en a que estemos siempre disponibles a los mensajes de tu hijo, a sus enseñanzas, a las enseñanzas de nuestra madre y la iglesia. Que no caigamos en esta superficialidad que tiene el mundo, que tiene el mundo tan superficial, que no quiere escuchar. Si escucha a Jesucristo, le critica. Si escucha a Juan Bautista, también le critica. Con nadie está contento, sino con su propia opinión. Señor, danos un corazón humilde. Danos un corazón dócil, disponible a escuchar tu palabra, para seguirla con total amor, con total obediencia. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar. Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar. Evangelio y la humilía que acabamos de escuchar.